Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra linda, que me tiene loco Que me come poquito a poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra linda, que me tiene loco Que me come poquito a poco Ay, 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 ay ¡Gracias!